Bueno, mi nombre es Gabriel Alvarado Carmona, estudio número 8, aquí en el barrio del artista. Bueno, fue desde muy chiquita, que yo me acuerda empecé con los dibujos y de ahí no me sacaron hasta ahorita. Bueno, y respecto a estudios, hice publicidad gráfica, estuve en muchas clases de fotografía, exponiendo con fotografía. Mi línea era más la fotografía, pero por alguna razón tuve que aterrizar en la pintura. La estudié en artes visuales. Si uno nace para el arte, hay que dedicarse al arte. Si nace uno para doctor, doctor, pero si está uno destinado hay que seguirlo, no hay de otra. No sé si sea la emoción, no sé qué sea, pero yo siento, o le llamo esa hambre de pintar, de, ay, yo quiero, ahora se me antoja, necesito hacer, o vi una idea y de ahí me surge otra. Y rápido un lienzo, vamos, un lienzo en blanco y de ahí surgen las, ahora sí que las obras. Pero yo lo llamo en esencia el hambre de pintar. Siempre, siempre es figurativo, figuromana específicamente femenino. Para mí es un proceso maravilloso. Maravilloso porque mi público, mi, cómo decirlo, este, lo que yo manejo son los niños. Y dentro de ellos estoy manejando la, el cómo poder, bueno, que dibujen, que pinten, que se expresen, porque hasta hago que se manchen. No manejo niños tan chiquititos, manejo niños de seis años en adelante, ya tengo jovencitos. Pero sí, este, pienso que les, les siembro la, la semillita de, del arte desde este estudio número ocho. No, no creo que, que dejemos de buscarlo. Eh, buscamos desde atrás de las nubes, porque siempre, siempre hay que aprender. Aunque ya todo está hecho, el ser humano, por inercia, va a seguir buscando el hilo, el, lo más recóndito. Pero en, para sacar obra o para hacer, este, una idea simple, va a buscar, es lo bonito del ser humano, ¿no? Fui a México y vi una obra y también me dio asco. Y entonces es ahí donde el arte entra, ¿no? Yo sentí asco, pero a alguien le pudo haber gustado. Y es donde tiene éxito la, la obra o la película como arte o el cuadro como arte, porque mueve. Y eso se trata de que mueva y, y sientan algo. Feo, bonito, precioso, lo que sea. Pero si el cuadro hizo mover el sentimiento del espectador, ya con eso tuvo éxito. No hay otro. Si todos un, bueno, todos viéramos el arte como un medio de expresión, yo creo que el mundo cambiaría. Y si el mundo cambia, sería, bueno, lo mejor para, para todos, ¿no? Nosotros sí somos un, una, una agrupación ya, ya, ya muy añeja. Pero vemos mucha riqueza en los, la gente, la sangre nueva, híjole, tiene, viene con un empuje, yo lo veo bien grande, ¿eh? Incluso veo los grafitis de, de los puentes, hay unos bien interesantes, bien bonitos, respecto a idea, a realización, este, están muy, muy bien hechos. No solamente en las universidades, también el, el, el del grafite, el callejero, este, vienen con mucho empuje, mucho, mucho. En cuanto, bueno, a las, las escuelas, este, me, eh, siento yo que les, les faltaría un poquito regresar a lo, a lo clásico, para que empiecen a, sepan construir, para saber destruir, esa sería mi única, eh, mi única visión respecto a las universidades. Hay que enseñarles la construcción, después rompes, destruyes, a fuerza, yo no lo creía, porque si yo venía en idea de, eh, este, un hiperrealismo, un surrealismo, o, bueno, sí, sí, sí. Pero si no sabe uno las bases, no tiene uno nada. ¡Gracias!